Hola a todos y a todas, arrancamos aquí con los Zoom de Foto España dentro del Festival Off en el que van a reunir a distintos agentes del mundo del arte en torno a este nuevo festival de galerías que han montado digital, dadas las circunstancias actuales con el COVID-19. Muchas gracias a Foto España por invitarnos a Juan González de Riancho, director de la Feria de Arte Santander y de la Galería Sibone y de Santander, y por invitarme a mí, que soy Luisa Espino, jefa de la sección de arte de la revista El Cultural. Y bueno, vamos a hablar un poco del nuevo panorama, de festival, de ferias de arte y demás. Entonces, lo primero que yo te tengo que preguntar a ti, Juan, es, dado todo lo que ha ocurrido y que además tú estás tanto en la pata de la feria como en la de las galerías, ¿cómo os ha afectado? Y dos preguntas muy concretas. ¿No se celebra Arte Santander este año? ¡Qué pena! Ahora nos lo cuentas. Y luego también, ¿cómo ha sido todo esto, todo este confinamiento, todo este parón para la galería? ¿Empezamos por la feria? Empezamos por la feria, fenomenal. ¿Por qué prefieras? Es una pésima noticia porque, en realidad, bueno, son 29 años, aunque yo, en las primeras ediciones ni siquiera participaba, no es que no estuviese al frente, es que ni siquiera participaba, era una feria, digamos, de otro signo o con otro tipo de galerías, pero digamos que el perfil actual, el de una feria de proyectos artísticos, una feria de proyectos, ya era la novena edición, ya había cogido un cuerpo y un sentido que estaba bastante bien, también procurado, por la coincidencia en el tiempo, con el curso en la Universidad Internacional Méndez Pelayo de coleccionismo, un curso alentado por la Asociación de Coleccionistas 9915 y, sobre todo, por el IAC, entonces, digamos que tenía también ese perfil de encuentro del sector, ese perfil cultural y demás, y que, dadas las actuales circunstancias, pues, como se iba a inaugurar dentro de unos días, el día 20 en concreto, pues, habría sido como un momento de encuentro de muchos agentes del sector que no nos vemos o que no nos hemos podido, en fin, saludar, no digo que ahora nos fuésemos a abrazar o estrechar las manos, pero por lo menos vernos en la feria, ¿no? Entonces, sí, ha sido una... Mi mayor temor en la actualidad, y no me voy a extender, es que se pierda un poco el ritmo, ¿no? Porque la posibilidad de que las instituciones, porque es una feria, digamos, que tiene un perfil así como de encuentro, como de manifestación cultural, más que nada, más allá de que haya 42 galerías, 42 proyectos artísticos y todo eso, pero hay ese perfil. Entonces, bueno, pues, tiene una subvención del Ayuntamiento de Santander, que va a llevar su nombre, y otra del Gobierno de Cantabria, y mi mayor preocupación ahora, sinceramente, es eso, que con la situación actual y con los reajustes y tal, pues que el año que viene todo sea más estrechito, ¿no? Porque, Juan, financian 100% la feria, los galeristas no tienen que pagar sus stands. Exactamente, los galeristas no pagan. Totalmente, un modelo diferente, no se me ocurre de ninguno. Bueno, es un modelo, a mí me cogió, digamos, a la segunda edición de director, me cogió la de Bacle, entonces la feria desaparecía, es fundamental que haya aplicaciones, pero las aplicaciones se basan, lógicamente, en la posibilidad de negocio, porque las galerías es de lo que vivimos, y nos planteamos que, o hacíamos algo distinto, o la feria desaparecía. Entonces, una feria que, digamos, que pagaban las galerías por participar, pero había una subvención del gobierno de Cantabria por la promoción. Entonces, yo les planteé, digo, ¿por qué no hacemos con el dinero que ponéis a fondo perdido de promoción, hacemos una feria? Que sea gratis el suelo, que sea gratis el stand, y ellos nos van a regalar, nos van a hacer disfrutar con su trabajo, con su conocimiento y demás, ¿no? Entonces, en realidad, es como una macroexposición de 42 galerías o de 42 proyectos artísticos. Entonces, nosotros ponemos la construcción y ponemos las infraestructuras y los galeristas ponen sus conocimientos, su trabajo, su experiencia y demás, ¿no? Y, por supuesto, los artistas, en fin, que son los que van a venir a montar, pues tiran del carro, ¿no? Como es lógico. Entonces, bueno, gracias a eso, a que sea una feria de proyectos, logramos que tuviese incluso un perfil internacional. Es decir, que por aquí han pasado galerías mexicanas, colombianas, italianas o alemanas, da igual, ¿no? Es decir, que casi siempre entran y salen, pero sí tiene un perfil bastante atractivo. Porque luego del viaje y del transporte de las obras se hace cargo cada galería. Sí, sí, sí. Esto para quien nos esté viendo y no esté al tanto de cómo funcionan las ferias, el modelo habitual, o sea, en un arco, por ejemplo, que es como nuestro referente en España, es que cada galería paga todo lo que estamos comentando aquí de transporte, de obra y de viaje de los galeristas, pero además el metro cuadrado vale dinero. Sí, 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 es cierto. Entonces, lo que ocurre es que una feria, como su propio nombre indica, se basa en el comercio, ¿no? Entonces, Santander es lo que es, es una ciudad, en fin, muy amable, es una ciudad en la que se vive bien, es una ciudad que tiene un perfil cultural que está bien, hay una coincidencia, pero al final, o sea, no hay negocio, o sea, no hay negocio, no hay posible retorno para 42 galerías, ¿no? Pero sí que hay ventas, ¿no? También. Hay ventas, sí, sí, pero no vamos a engañarnos, es lo que es, ¿no? De decir lo que da de sí. Entonces, lo que hacemos es posibilitar, o sea, los stands están magníficamente montados, ese hay que decirlo, la infraestructura es buena, el Palacio de Exposiciones es más que correcto, todo está muy bien, pero sobre todo, la clave del éxito está en la experiencia, ¿no? Y en el saber hacer de artistas y galeristas, ¿no? Es lo que le da una dimensión, ¿no? Entonces, yo creo, sinceramente, que al final el hecho de tener un modelo distinto, o sea, el hecho de que un galerista no pueda venir a enseñar lo que él quiere, que es lo que pasaba muchas veces, quiero decir, o sea, en Arco no ocurría, evidentemente, pero en ferias, digamos, un poco más periféricas, al final llevas, bueno, pues una escultura de este, dos cuadros de este, una pieza de este, entonces, llevar aquí lo contrario, aquí hay un comité de selección que lo que selecciona es un proyecto artístico, entonces, un proyecto artístico al que hay que mandar información detallada de quién vas a exponer, quién es el artista y qué intención y cómo se relacionan las piezas y tal, o sea, que no vienes a vender, aunque luego vendes, sino que vienes a mostrar un proyecto artístico, ¿no? Entonces, eso yo creo que es diferenciador. Totalmente. ¿Y tú qué opinas de la saturación de ferias que hay actualmente? Bueno, ya hay una cosa que, en fin, yo soy una mala pareja de baile para esta conversación porque estoy en contra de casi todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, la posibilidad de que fuese una feria digital, yo odio las ferias digitales, o sea, no me gustan nada. Eso te lo quería producir. Sí, sí, sí. A mí, bueno, pues lógicamente el ayuntamiento y el gobierno veían ahí el cielo, ¿no? Vamos a hacer lo que hacen todos, hacemos esa cosa. Las ferias digitales son odiosas, son como catálogos de compra-venta, ¿no? No tanto, si realmente el perfil de las galerías fuese ese, pero como el perfil de las galerías y el perfil de los coleccionistas, que si en Arte Santander para nada es este, digamos, mimético y repetitivo del coleccionismo actual, que es, digamos, un territorio donde, digamos, la búsqueda del perro verde ya no existe, el apoyo a las galerías que empiezan tampoco, sino que las fuerzas comerciales, pues, si vendiésemos segadoras o vendiésemos cortacésped para el verano, para los chales, pues vale, pero yo para el equipo de área... Bueno, hay quien dice que hay algunos incluso coleccionistas y comisarios que prefieren ese modelo o que no le ponen tanto pero al modelo virtual porque al final sí que seleccionas también más lo que ves, no te afecta tanto el cansancio, sí el visual, pero no el físico para ver vídeos se ven de otra manera, o sea, yo creo que tienen sus pros y contras, ¿no? Además, si partimos de la base, que en vuestro caso es diferente porque trabajáis por... hacéis solo projects con lo cual se parece más a una exposición, digamos, pero en una feria que de por sí ya en muchos casos atenta contra la experiencia expositiva, digamos, pues bueno, ya puestos te lo ves en tu sofá, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo que yo esté a favor pero que entiendo que también tiene sus puntos. Eso lo entiendo, sí, sí, pero digamos que ese modelo de feria ya te había comentado que no era al que nos dedicábamos, ¿no? Que no es una feria en la que alguien va a poder mostrar una serie de piezas para la venta, sino que lo que se trata es que un artista va a tener ocasión de desarrollar un proyecto con su galería y lo importante sobre todo es la, y no decir la puesta en escena, pues es un término horrible, Pero cómo se muestra el trabajo, ¿no? Cómo se relacionan las piezas, ¿no? Cómo funciona ese boceto con aquella instalación de fondo, ¿no? Entonces todo eso, si es que en realidad lo que vendes es un talento, es un saber hacer las cosas, es saber resolver problemas. Lo que estás mostrando en Arte Santander es un poquitín eso, no exactamente. Que al final lo que alguien se lleva es un objeto, eso no, eso acaba, el punto, el final es ese, ¿no? Pero hasta llegar a esa conclusión de la posible venta o de la venta es otro recorrido, ¿no? Entonces ya digo, no me gustan nada las ferias digitales y es más, aprovecho ya para contestarle la segunda pregunta de cómo lo he llevado, pues el confinamiento, pues también te digo que para mí ha resultado horrible el ir viendo día a día el bocado que estaba pegando el mundo digital al mundo, en fin, social, natural, en fin, yo tengo cantidad de amigos que me consta que es la primera vez que han clicado para comprar un libro en Amazon, que es la primera vez en su vida que van a leer sin ir a su librería a referencia a hablar con el librero y amigos que han consumido una serie de productos, han hecho una serie de compras de una forma digital mientras que su día a día entiendo que lo de Santander o la provincia pues tiene ese punto amable en el que igual tienes un poco más de tiempo para estas cosas en las que mucha gente que no se planteaba eso pues se lo ha planteado, incluso grupos o compañías de teatro, de danza, a hacer piezas específicas para mostrar en la red, ¿no? que en fin, es un poco natural, ¿no? pero bueno, entonces el bocado que nos han pegado ha sido terrorífico, pero de todas maneras no me voy a exaltar y no me voy a exaltar y no me voy a exaltar y no me voy a exaltar la repetición, y por ejemplo, dentro de su propia página web ahora han abierto una shop que se llama shop en la que ya la exposición que ahora puedes ver en su espacio también la puedes ver en virtual y puedes comprar online la obra cuál tú ves el precio, tú la compras, te lo pones en tu carrito y te la mandan. Sí, sí, sí. Está muy bien. Al final hay que reinventarse, Ellos, por ejemplo, me decían que la crisis del 2008 la superaron a base de coger aviones y ir a ferias en América, vaya, y que está claramente como la solución no es coger el avión, pues hay que ver un poco cómo salimos. No, no, yo lo entiendo y además, en fin, has puesto el ejemplo de una galería y de dos personas con extraordinario talento, pero el próximo día que les veas les preguntas y te garantizo que preferían, porque ellos habían aplicado a Arte Santander, ya tenían el proyecto, seguro que preferían estar aquí defendiendo el proyecto artístico. Hombre, a ver, yo no creo que nadie prefiera de los que nos dedicamos al arte que tiene un factor de experiencia, no creo que nadie prefiera si tienes que elegir entre uno y otro lo digital a lo directo, a lo físico, eso es incuestionable. Oye, te quería preguntar ahora saliendo ya del tema COVID y de lo digital que claramente Santander ha cambiado mucho con lo que es la vida de las galerías y del entramado cultural con el Centro Botín. Bueno, entre sí, no, diríamos que no, nada, y digamos que Santander cambia, sí, Santander sí que cambia, Santander tiene algo que es fatal que yo lo diga, porque parece como que estás defendiendo algo de lo que formas parte, pero yo creo que tiene una tradición, que en esto nuestro pues es importantísimo, porque en realidad el problema del mercado del arte español y otras muchas cosas a nivel cultural en España es que nos falta toda una generación, toda una generación que es la generación que en Austria, en Alemania en países que han tenido un desarrollo digamos más natural, lo más normalizado, más homogéneo entre ellos, lo han tenido aquí en España pues por las circunstancias de la guerra civil, de la dictadura, de la España negra de los 50, pues prácticamente una generación desapareció, ¿no? Y Santander tuvo la buena suerte de que hubo una pequeña galería, la Galería Sur, ahí en los años, en fin, mediados de los 40 abrió con una persona al frente, Manolo Arce, una persona singular de muchísimo talento, tuvimos una galería muy buena, luego tuvimos el apoyo de la Universidad Internacional de Merez Pelayo que también era como un pequeño oasis, ¿no? En el desierto cultural y la UIN hizo mucho trabajo, los cursos de verano en la Universidad Internacional de Merez Pelayo también dejaron una impronta y demás, entonces hay varios elementos que han hecho que la ciudad tenga, bueno, que sea receptiva al arte contemporáneo, que sea receptiva a los eventos culturales, hemos tenido un festival internacional de música clásica y tal de verano que también tenía un perfil, bueno, que había determinados eventos que nos ponían un poco en el mapa a ese nivel, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha alentado o eso ha posibilitado que la generación así posterior de galerías y de agentes culturales, pues ya hemos tenido un cierto predicamento, un cierto calado, porque ya había un trabajo hecho, ¿no? Yo recuerdo uno de los años más cómicos de Arco, que en Arco me he reído muchísimo con estas cosas, como bien puede imaginar cualquiera, hubo un año en que había cuatro galerías de Santander, de Santander, de la misma capital, estaba Sol, estaba José Luis, José de la Fuente, estaba Silio y estaba Siboney, había cuatro galerías y dos de toda Andalucía, ¿no? Era una cosa como cómica, Que dices, bueno, que he pasado de vueltas está esto, algo tiene que ocurrir, ¿no? Pero ha habido un momento en que sí que teníamos una, bueno, pues una cierta capacidad o íbamos quizás un peldañito por delante, ¿no? Luego todo cambió y con esto acabo ya el panfleto y de repente el tejido cultural o galerístico español desapareció y ahora están todos concentrados en una misma calle en Madrid, que es Doctor Fouquet y ahí está la galería que hacía un muy buen trabajo en Tarragona, está en Doctor Fouquet, el que hacía un trabajo excepcional en Pamplona, está en Doctor Fouquet, el que hacía un trabajo muy bueno en Mallorca, está en Doctor Fouquet. Entonces al final, digamos que ese tejido que se produjo en los años 90, para simplificarlo, pues en fin, saltó un poco por los aires, pero eso te lo sabes muy bien, entonces no sé más que te lo cuento. Bueno, pero seguro que a los que nos están viendo les interesa y además es el tema en realidad. En este arco, bueno, sabes, aparte de todas las galerías que has mencionado que se vinieron a Madrid, que bueno, podemos ya hasta irnos a los años casi 90, porque ya empezaron a venir, pero es verdad que en los últimos años ha sido exagerado y este arco, nosotros en el Cultural publicábamos un artículo precisamente sobre cuatro galerías que se acaban de venir, entre ellas Juan Silio, que es vecino tuyo, y que tanto Juan Silio como Aural de Alicante, ellos siguen manteniendo sus espacios originales en sus ciudades, pero claro, están haciendo un sobresfuerzo porque me comentaban que al final hace la visibilidad y demás y por donde pasan todos los coleccionistas, también los internacionales, etcétera, etcétera, pues pasan por Madrid y tienen que estar ahí. Y Juan Silio me comentaba de Santander cuando también le hacía esta misma pregunta sobre el Centro Botín que igual, que sí, que no y que no necesariamente los que visitan el muelle barra el Centro Botín luego van a ver galerías. Tengo que decirte que yo cuando voy al Centro Botín sí que luego tiro para arriba. ¿Y qué otra cosa te iba a decir? El sobresfuerzo que hacen, pero ya has mencionado un caso de dos galerías que es verdad que mantienen la sede en Alicante y en Santander, pero en muchos casos desgraciadamente dejan de hacer el trabajo que hacían en la provincia y eso es una pena. De todas maneras, yo creo que todavía es más dramático el asunto para los artistas. Yo tengo algún artista que no voy a dar nombre que de repente se planteaba esa necesidad de elegir. Dice, si es que antes hacía un cierto trabajo, tenía una galería en Barcelona, una galería en Santander, una galería en Galicia y ahora es que las tengo todas en Madrid. Y hay que tener en cuenta además que la dinámica es diferente y que todas las galerías son necesarias y juegan su papel. Yo creo que fuera de Madrid también puedes hacer otro tipo de cosas y otro tipo de experimentos. Yo he trabajado muchos años en Sevilla, aunque soy de Madrid y conozco en un museo en el CAC de Sevilla y sí creo que de alguna manera se tiene otra libertad. Es diferente. El estar fuera del foco aporta también otro tipo de posibilidades. Siendo verdad que hay que luchar doble y que se está más desatendido en general. Sí, pero yo sinceramente no quiero parecer necesariamente nostálgico que puedo serlo, pero creo que en los 90 no era tan dramática la situación. O sea, esta posibilidad de que la gente al acceso de un clic tenga el catálogo y tenga la experiencia y tenga un vídeo de cualquier exposición y tal, entonces las cosas había que visitarlas. Incluso era necesario leer, que es impresionante, pero la gente no solo tal, sino que tenías que ir a las fuentes y tenías que hablar. O sea, el galerista no digo que fuese un predicador, pero si era alguien que de alguna manera transmitía o tenía más conocimientos que aquel que quería coleccionar. ahora yo creo que los que viajan son ellos, los que tienen las experiencias son ellos, los que conocen son ellos y a los que se les hace la ola es a ellos. Entonces, de repente, ¿qué le puede ofrecer en general? ¿Qué le puede ofrecer el galerista? Pues es muy difícil. Llevar los 90 estaba muy claro, estaba muy claro que se establecía un filtro, la historia pasaba por ahí necesariamente. Y ha habido galeristas que han hecho un trabajo ímprobo por el arte contemporáneo, pero aquello ha cambiado completamente sobre todo por la facilidad de clicar en un botoncito y tener acceso a todo lo que tú quieras. Incluso yo, lo que tú piensas sobre algo lo sé clicando aquí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y a veces incluso es demasiada información en la que se pierden muchos datos. Aparte de la autoridad de quien da esos datos, no es verdad que a veces a ti seguro por todo lo que me has estado contando, pero a mí también me desbordan las redes sociales, todos los mails que me llegan, todos, bueno, ya y durante el confinamiento todas las exposiciones virtuales, todos los programas de vídeo que se podían ver, ¿no? Bueno, me parece que tenemos que ir cerrando, se me ha pasado volando. Pues antes de cerrar, no, tenemos que invertir los papeles y te tengo que preguntar yo a ti. Pues me tienes que preguntar rápido porque están diciéndome ya que contemos. Sevilla, Sevilla, qué bien se pinta en Sevilla, ¿verdad? Qué buenos pintores hay en Sevilla, Dios santo. Sí, sí, ¿ha tenido trato con los artistas jóvenes sevillanos y con los pintores sevillanos? A mí me hace gracia porque... Y no solo hay pintores, hay también artistas, bueno, y muchos de ellos en Madrid, como Cristina Mejías, Julia Llerena, que trabajan también con instalación. Bueno, Cristina Mejías, Cristina Mejías, ¿estuvo en un arte Santander? Estuvo, estuvo, sí, 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 artistas... Eran muy buenos artistas, sí, sí, sí. Sí, señor, es una tierra. Yo una vez, la última anécdota que cuento de mi vida, fui a visitar a un artista sevillano que me gustaba muchísimo, Ramón David Morales, y, bueno, me invitó a su estudio, fui al estudio que más tiene, bueno, me acuerdo muy bien de la dirección porque en la calle Altamira y eso se me quedó grabado y cuando subo a ver su estudio, pues miro para un lado y para otro y resulta que allí estaba Períñiguez, allí estaba Guerrero y allí estaba, el cuarto era, ahora me saldrá, bueno, cuatro artistas a los que admiro profundamente y estaban allí en cien metros cuadrados, estaban juntos, entonces sí, y la verdad que he trabajado con muchísimos artistas andaluces en general y sevillanos en particular. Qué bien. Bueno, pues como nos dicen que vayamos cortando, muchas gracias a Foto España por invitarnos aquí a charlar a Juan González de Riancho y a mí y espero que visitéis todos el Festival OFF y que podamos todos disfrutar de los artistas que se pueden ver online y nos comentaban antes también que creo que la propuesta va a viajar gracias al patrocinio de AECID y va a poderse ver también de una manera más internacional, o sea, que esperamos que así sea y también seguro que Juan y yo también esperamos que el año que viene podamos volver también a lo físico, a Arte Santander, a visitar las galerías, que bueno, ya podemos visitar y yo estoy visitando todas las semanas, así que muchas gracias a todos y un saludo. Yo también doy las gracias y me despido, muchísimas gracias Luisa y muchísimas gracias al festival, muchísimas gracias a Foto España porque lo que hacen es impagable. Buen día a todos. Chao.